Las Sagradas Escrituras Salmos 146, versículo 5 Establece las Sagradas Escrituras Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob Cuya esperanza está en Jehová su Dios El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay Que guarda verdad para siempre Que hace justicia a los agraviados Que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos de los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos Jehová guarda a los extranjeros Al huérfano y a la viuda sostiene Y el camino de los impíos Trastorna Reinará Jehová para siempre Tu Dios, oh Sion De generación en generación Aleluya Las Sagradas Escrituras En melodía de alabanza Y reconocimiento Al eterno Jehová De los ejércitos Yo soy Alexander Alexander Godz Bendiciones El Señor El Señor El Señor El Señor CC por Antarctica Films Argentina